Aquí están Miguelito Pérez y el Inverver 1, el campeón de Puerto Rico, quienes se enfrentan esta noche en la cancha de la Jotecho de Moca a la pareja tremenda de Bruiser, Brody y de Crusher, e indudablemente va a ser una batalla arriba del ring. Así mismo, tú sabes, como todos los fanáticos saben, que esta lucha era la semana pasada entre Bruiser, Brody y Crusher. Pero, según tengo entendido que Bruiser, Brody tuvo problemas con el avión, pues yo no creo eso. Porque hoy en día de Estados Unidos aquí llegan como 10 aviones. A lo mejor es que está un poco manido y sabe que la competencia de Miguelito y un servidor es fuerte. Pero, una cosa sí, que esta noche tiene que estar en Moca, porque nosotros queremos que esté ahí, porque para nosotros significa esto mucho. Si nosotros derrotamos a estos dos señores, se imaginan el nombre de nosotros cuando llegue a Estados Unidos, que se derrotó a Bruiser y a Crusher. Por eso es que Miguelito está haciendo tremenda campaña aquí en Puerto Rico, y una cosa muy importante, que tiene hambre de triunfo. Y por eso es que esta noche vamos con Bruiser, Brody y Crusher. Porque la pareja que yo hace es una pareja fuerte y son locos. Y queremos que cuando esta lucha se termine, nosotros ser los ganadores. Miguelito, ¿tú comentario referente a esta lucha? Sí, Hugo, yo me siento en mis perfectas condiciones, así como lo dijo el Invader. Estoy tratando de hacer una pareja bien, bien fuerte. Tengo sed de triunfo. Quiero triunfar y quiero derrotar al Crusher, especialmente al Crusher. Porque a ese yo me voy a encargar, de ese yo me voy a encargar, del Crusher. Y Crusher, Brody, aquí tengo lo tuyo. El Invader número uno. Vamos a ser una pareja bien tremenda. Estén todos allí en Moca, ya que es la primera vez que yo voy a luchar allí. Estén para que me den el apoyo. Y espero que todos estén allí.